Egunon, Egunon, señor ministro, autoridades, familia y amigos, muchas gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, me gustaría agradecer a los miembros del jurado este valioso premio. Los galardonados anteriores son profesionales a los que admiro profundamente, así que os podréis imaginar la sorpresa al recibir la llamada del ministro. La incredulidad del primer momento me hizo reflexionar sobre el síndrome de la impostora, que nos acompaña a muchas durante toda nuestra carrera, sin importar logros ni edad. Con el paso de los días, este sentimiento se fue transformando en gratitud y finalmente en felicidad. Me hace mucha ilusión que uno de los primeros directores con los que empecé a trabajar hace más de 20 años y la última directora con la que estoy estrenando película aquí, en este maravilloso festival, estén hoy aquí conmigo. Gracias, Paula, gracias, Elías. Habréis percibido al escucharlos que he sabido rodearme de cineastas brillantes. Creo que este es en realidad mi mayor logro. Además, hay una mezcla de trabajo, de alineación de los astros, de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Dedicación ha habido mucha, no lo niego, en ocasiones incluso a costa de la salud, sobre todo después de tener a mis hijos, donde la exigencia por no perderte nada de tus facetas, como profesional y como madre, se hace en ocasiones insostenible. La conciliación es una quimera que hay que abordar con urgencia, y aquí va mi primera petición a los de la primera fila. Desde pequeña, mis padres aquí presentes me enseñaron el valor de la cultura, también que cualquier expresión artística es política. Sin embargo, no fue hasta mi año de Erasmus donde conocí a estudiantes de distintas disciplinas cuando pensé que esto del cine podría ser algo para mí, una forma de vida. Entonces me di cuenta del valor de los referentes porque necesité ver a otras mujeres coetáneas formándose en contar historias para atreverme yo a dar el paso. Por eso creo tanto en la labor de generar referentes, de directoras, pero también guionistas u otras productoras, que abran caminos para las que vienen después. Esto me ha llevado a comprender que en el tema de la igualdad no basta con estar de acuerdo, hay que pasar a la acción. Cada día nos llegan datos terribles sobre violencia contra las mujeres. Promover la paridad en todos los sectores, sea en el Tribunal Supremo o en las cátedras de la universidad, es una de las medidas más efectivas para la seguridad de la que es la mitad de la población. Desde aquí animo a todos los hombres y mujeres de nuestra industria a luchar por una cinematografía igualitaria y a las instituciones a seguir el camino ya iniciado con las políticas de cuotas, hasta que no hagan falta. A finales de los 90, cuando me hacía adulta, descubrí el verdadero poder del cine. Hasta entonces lo había consumido disfrutando y fascinada por su magia, pero sin darme cuenta de que podía cambiar la vida de las personas. El cine europeo de aquella época me abrió las puertas a mundos que no conocía. Descubrí el cine como reflejo de la sociedad en la que vivimos. Cine que nos acerca los unos a los otros, aunque estemos a miles de kilómetros, tanto física como culturalmente. Por eso, señor ministro, autoridades, protejámoslo con uñas y dientes con una ley de cine valiente, que garantice un cine independiente, igualitario, inclusivo y diverso. Será nuestro legado para las próximas generaciones. La reciente iniciativa de acercar las escuelas a las salas de cine es un paso adelante que muchos hemos celebrado. Cine y educación deben ir de la mano, para que el ciudadano medio conozca su propia cinematografía, para que sienta el mismo orgullo cuando ve ganar al modo Bar el León de Oro que cuando la Roja gana la Eurocopa. Nuestros cineastas también son marca España, deben ser protegidos y conservados cual pieza en un museo, pues conforman la riqueza cultural de nuestro país. Y hablando de conservación, el productor independiente es una especie en extinción. Merece una definición más precisa en la ley de cine. Tiene la iniciativa, asume los riesgos económicos y es responsable frente a las instituciones. Como decías antes, es el verdadero garante de la diversidad y la independencia dentro del sector audiovisual. Y quiero dar las gracias a mis compañeras productoras. Gracias. Siento que este premio que me dan hoy a mí es en realidad un premio compartido con muchas de nosotras que llevamos haciendo las cosas de otra manera. Nos costó llegar, pero ya somos muchas y cada vez vienen más y mejor preparadas. Gracias en especial a todas las que desde las asociaciones de productores defendéis el cine en las salas, la diversidad y la pluralidad de las lenguas. No siempre estamos de acuerdo en las propuestas, pero de todas aprendo muchísimo escuchándoos porque sois brillantes. Gracias a CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas, por existir. Empezar a colaborar con vosotras me cambió la forma de entender una industria en ocasiones competitiva y hostil. Muchas crecimos copiando estilos de liderazgo que no nos eran propios por falta de referentes. Y gracias a vuestro trabajo esto está cambiando. Gracias a todos los directores y directoras con los que he tenido la suerte de colaborar. Es un privilegio formar parte de vuestro proceso creativo. Aprendí sobre el arte de hacer cine viendo a trabajar. En especial gracias a Carla Simón, que ayer terminamos la última película que hemos hecho juntas, anoche, en la Ría de Vigo, porque me abrió nuevos horizontes y supuso un punto de inflexión en mi carrera. De ella sigo aprendiendo cada día y no solo por su talento, sino también por su humanidad. Quiero dar las gracias a todo mi equipo y colaboradores habituales, muchos de ellos están hoy por aquí. Gracias a mí, gracias en especial al equipo elástico, sois los mejores. Gracias a mi aliado en la profesión en la vida, Enrique Costa. Sin ti esto no sería ni la mitad divertido. Gracias por ser mi pieza angular, por ser el compañero que hace que hoy pueda estar aquí. Cada vez que sentí culpa por alejarme de nuestros hijos, tú me animaste a hacerlo. Cada vez que me cargué demasiado la mochila, con responsabilidades, perdón, tú me aligeraste el peso. Y cada vez que dudé en dar el paso, tú me diste un empujón, el empujón que necesitaba. Gracias. Bueno, y por último, gracias a mis hijos, Martín y León, que están ahí aquí, por abrirme los ojos tantas y tantas veces, por ponerme un espejo delante para verme de verdad. Sois mi inspiración y siento que esta pasión por lo que hago no ha parado de crecer desde que estáis en mi vida. Si con mi trabajo puedo colaborar a hacer un mundo un poquito más tolerante, recordad que va por vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.